¿Qué es la licencia de conducir? Hoy día obtener una licencia de conducir es muy fácil, es casi un derecho. De hecho, a las personas que os sienten, me toca ir a buscar mi licencia de conducir. Y nosotros queremos que eso sea algo para aquellos que realmente conocen las leyes del tránsito, van a ser cuidadosos al conducir y por eso estamos introduciendo una modificación muy grande en la forma como es el examen teórico. Hoy día se utilizan este tipo de libros que son de preguntas y respuestas. Este tipo de documentos queremos definitivamente eliminarlo y pasar a algo que tiene mucho más sentido, que es un libro del conductor, donde hay contenidos, no preguntas y respuestas, donde se prepara a los conductores para que den un examen, pero sobre todo para que sean conductores que respeten, que se cuiden, que respeten las reglas del tránsito. La idea de este libro, que es digital y que es mucho más, o sea, es barato porque está de libre costo, va a estar disponible en la página de Conacet, www.conacet.cl. La realidad del nuevo examen teórico está apuntando a conductores realmente seguros y es por eso que estamos apuntando a conocer estos contenidos. El concepto acá es dejar atrás la memorización de preguntas de un banco acotado de preguntas y pasar a aprender contenidos con el objetivo de que los conductores sean una generación nueva de conductores mucho más seguros para Chile. Para que logremos mejorar como país es necesario que todos formemos parte, que nos cuidemos todos y por eso un mensaje que muestra la relevancia y el cuidado que hay que tener. Uno puede hacer mucho esfuerzo legislativo, mucho esfuerzo fiscalización, pero más del 65% de las personas que mueren en accidentes de tránsito son por mala conducción y por lo tanto vamos a ser más exigentes, pero también vamos a entregar mensajes en que le dice a las personas, sea consciente de la responsabilidad que toma. Tener licencia de conducir es un privilegio y por lo tanto actúe de acuerdo con ese privilegio. Aquí está tu licencia de conducir, pero quiero que sepas que al tenerla también tienes en tus manos a mi vieja querida, mi vida. Tener la licencia en tus manos es tener lo más valioso de ti y de todos. La licencia no es un derecho, es un privilegio.